Estamos en contacto para La Hora del Campo con Anthony Urquiza. Nosotros tenemos que decir un flamante ganador de la edición número 57 de Las Noches de Jesús María, en la quinta posición. Anthony Urquiza, jinete, bueno, con una gran trayectoria, pese a que muy joven, hijo de Luis Alberto Urquiza y de Jacqueline Luna. Pero que además hoy, ahí en 33, les van a hacer un merecido reconocimiento, además un merecido llegada ahí a 33. Por eso La Hora del Campo va a hablar con Anthony Urquiza primero. Primero, Anthony, buen día y felicitarte por lo que fueron esas 10 noches en Jesús María. Buen día. Buen día, Pepe y Hora del Campo. Bueno, Anthony, una experiencia sin duda alguna que es muy buena en estar en esas 10 noches de Jesús María. Sí, la verdad que sí. Para mí, en lo personal, era un sueño por cumplir y se dio la posibilidad y me hacía competente para ir y participar y bueno, se dio. Anthony, tenemos que reconocer dos cosas. Primeramente, bueno, integrar la delegación de Uruguay, sin duda que es un orgullo, pero hubo una preselección detrás de Claro Cuña, donde, bueno, hubo que recorrer varios jinetes. Pero te tocó una modalidad que no es nada fácil en las noches de Jesús María, porque te tocó a competir contra los mejores jinetes crineros argentinos, pero con los mejores jinetes brasileños también, que no en vano estuvieron ahí peleando los distintos puestos. Y bueno, quedar en una quinta posición, donde tuviste excelentes noches ahí en Jesús María, es algo muy meritorio y muy bueno. Sí, sin duda que sí. O sea, yo cuando la clasificación, yo quería clasificar en la grupa, porque me parece que es de las montas que me hallo bastante más y me tengo confianza, pero Tano se dio y tuve la suerte de ganar en la clasificación y después en la final y tal. Antony, que si bien me encontraba en un momento bien, como todos jinetes, uno tiene momentos a veces bajos y altos, estaba seguro que andaba bien y nada más que me acompañaron con la suerte. Antony, pero bueno, eso sin duda que sabíamos que ibas en excelentes condiciones de no ir golpeado, pero una gripe que te agarra ahí en las primeras noches. O sea, fui con, pues digo, yo hago la temporada muy larga, viste, y tampoco yo me cuido medio tocón bastante y trabajando en el campo, viste, que a veces no te da recuperarse y yo monté, viste, que hasta 31, monté primero de año, que era muy arriba. Pero estoy acostumbrado hacia el rigor y andar siempre medio deshecho, entonces es como una cosa que conmigo día a día y Tano, más de eso me sentía bien, sí, me agarró una grita bastante fuerte allá y había que seguir nomás, no había orden de ajustar. Antony, nosotros a veces hemos contado a la audiencia que una de las dificultades, sobre todo en la categoría pelo, son las escuelas. ¿Te pudiste adaptar bien a las escuelas? Sí, o sea, las escuelas, yo nomás nunca monté con escuelas con cinco pinchos, viste, y más que ya estaban con las medidas fijas. Digo, yo que soy medio corto y los caballos son medio grandes y muchas veces por ahí me quedaban las escuelas para arriba y quedaba, viste, que así, pero sí me agarré bien, me agarré de no pensar en las escuelas y tratar de hacer lo mismo. ¿Qué más te sorprendió como un hombre joven, pero tenés una gran trayectoria, sos un hombre prado de muchas actividades, pero qué te sorprendió más en esa fiesta tan grande como lo es Jesús María? La verdad que muchas cosas, incluso el primer día desde que están los caballos en los ataderos y que hacen la inauguración y que todo, es una presión. O sea, más de que yo tengo buen tiempo y soy, yo que sé, una persona frío en el tema de la gimnasia, porque yo voy mentalizado a hacer lo mío y no sin importarme cómo van los demás o quién hay, pero muchas cosas. Porque es un estadio, o sea, no es un ruedo, es un estadio y desde las placas que hay, desde los cuadros, desde los campeones, hasta todo, hasta túnel, hasta vestuario, yo que sé, hay muchísimas cosas y es muy valorizado el gimnasio y es algo de gimnasiaque. Esas son dos cosas que por ahí me preguntaron y digo, bueno, hay que estar bien decidido. ¿Das todo o te volvés? Porque la presión es bastante. Y además, sin duda alguna, que con esa mochila de ir en una representación de Uruguay, Antoni, con una delegación que arranca con una suerte bastante buena, y eso capaz que los incentivaba a ustedes a tratar de salir adelante, ¿no? Sí, sí, sin duda que sí, y viste que, claro, somos muy poquitos, era yo la plena vista para el pelo y lo tero que era el de los bastos y uno en la grupa, viste que eso también te da más presión, no es que haya de repente más uruguayos, yo que sé, o tres montando el pelo, o tres en cada cosa, como que ahí sería más, es uno y es uno nomás, es así. Antoni, para que la audiencia un poco te conozca, ¿qué edad tenés actualmente? ¿Desde qué edad estás montando? Y bueno, contale un poquito a la audiencia, ¿trabajás en qué paraje actualmente ahora? ¿En qué estancia estás trabajando? Tengo 29 años actualmente, y la jineteada creo que lo hice desde siempre, desde un gris chico, digo, montando terneros ahí en las casas, ahí en el Cerro Colorado, y después arranqué con 10 años a montar una monta especial en Pedro, con vos y la estrella especial de mi padre. Y después monté unas veces en los recetas, teniendo 11, 12 años, después montaban algunas ruedas y sonaba, teniendo 13, y hasta ahí un primero de enero en las criollas que hacía la escuada, ahí arranqué a montar mismo el basto y el peli. Y después, digo, desde muy chico se me dieron muchas oportunidades, como por ejemplo los recetas, la tropilla de la sentenciada, me sacaron mucho, siendo menor de edad, y entré con 18 años al Prado, en la Rueda General, en los recetas orientales. Y tal, mi vida ha sido, ha sido medio, medio por eso. Lo mío, trabajar y a su vez, es lo que llevo de alma, y en la jineteada, y incluso si tengo que montar un caballo en el campo, yo siempre lo, medio trato de estar haciéndolo. La verdad que ellos que tenemos el placer de conocerte sabemos que tiene esa característica, ¿no? Y capaz que uno lo tiene que volcar a toda la familia Urquiza, porque sabemos que todos ustedes tienen esas mismas condiciones. Bueno, Anthony, en nombre de Laura del Campo, de la voz de Melo, estuvimos siguiendo, incluso estuvimos compartiendo distintos audios de tus jineteadas ahí en las noches de Jesús María. Bueno, merecido homenaje que te va a estar haciendo tu 33, con ese recibimiento que hoy será ahí. Las felicitaciones, y bueno, es lindo preguntar, ¿para quién toste este triunfo que obtuviste ahí en las noches de Jesús María? Bueno, muchísimas gracias. Y nada, que es lo que me quedó pendiente en contestarte, yo hace como tres años, estoy raicado medio para el norte, aquí de Uruguay, allá en la zona de Paisandú. Y incluso TAP tuve que irme de la estancia donde estaba trabajando, cuando se dio la oportunidad de ir a Jesús María, porque me está que eran muchos días, y bueno, y yo era un objetivo que tenía, era que, bueno, si se daba, iba a ir, sea como fuera, iba a ir, y me despioné para irme. Y yo esto, digo, tengo dos hijos, yo tengo uno en 33 y uno en Paisandú, y yo no estoy por mis hijos y demás, quiero dedicárselo a, yo que sé, a mis padres, a mis hermanos, y a todos aquellos que siempre me echan para adelante, y están ahí. Bueno, Antonio, nuevamente la felicitación, la verdad que nos llena hasta de emoción eso que dijiste, que te costó el trabajo poder ir a representar a Uruguay en las noches de Jesús María. Esto uno, a veces, poco se sabe, y qué lindo que lo hayas compartido con nosotros aquí en La Voz de Melo. Te mandamos un abrazo más que grande, y vuelvo a reiterarlo, ¿no? Este, mereció el recibimiento, te va a hacer tu 33, y la felicitación es una vez más en nombre de todo el equipo, el Serrano, que fue que nos pidió que hiciéramos este contacto contigo, de todo el equipo que tiene La Voz de Melo. El abrazo bien apretado para vos y para toda su familia, y que los éxitos sigan en este mismo camino, Anthony. Bueno, muchísimas gracias a todos, y les mando un abrazo grande, y gracias por, digo, por estar ahí. Salud al amigo Urquiza, yo sé que vale la pena, sobre la tarde seré. Le hacía correr las púas, y en una noche charrúa, que corre sobre sus venas. Querido Daniel, mi hermano, la milonga de mis labios, se hace linda en los punteos del buen parcero Octavio.